En entrevista con el programa de la saga de Adela Micha, Christian Nodal dio detalles de lo enamorado que está de Belinda y del amor bonito que han sabido construir en estos pocos días, lo cual además de contento le tiene ilusionado porque él jamás había amado así. Durante la entrevista que se realizó de manera remota a través de Zoom, el cantante mencionó que Belinda estaba con él en ese momento y que se acababa de despertar. Ante la pregunta del famoso tatuaje de su pecho con los ojos de Belinda, Nodal explicó, amo los tatuajes con significados y espero no equivocarme, y si me equivoco no pasa nada, porque conocí a un gran ser humano y yo siento que es el amor de mi vida. Ella tiene los ojos más hermosos del mundo y yo los tengo aquí, y con Adela Micha dijo que se case el año que entra con Belinda, a quien le creemos, además el tatuaje está del otro lado, dicen tus seguidoras, y siguió la plática y los detalles de la relación, mientras que un Christian Nodal visiblemente emocionado no dejaba nada en el tintero. De pronto Adela Micha pidió que se asomara Belinda, luego de insistir la cantante se asomó rápidamente, salió sin maquillaje y con lo que podría ser una camiseta de Nodal o una pijama. Ella saludó a la periodista mientras le prometió en breve hablar con ella. Al estar a un costado del cantante, Christian Nodal la vio y dijo sin tapujos, yo creo que nos vamos a casar el otro año ya. Micha interrumpió preguntando si ya había anillo, a lo que el cantante respondió, este año le doy el anillo y yo creo que para el próximo año ya nos casamos. Belinda cuestionó si Christian ya estaba en entrevista y Micha le confirmó, llevamos una hora. Christian Nodal y Belinda siguen enamorados, gustosos y compartiendo detalles en una relación que en redes sociales da mucho de qué hablar, porque por primera vez ambos artistas dejaron de ser privados y luego de los tatuajes no hay la menor duda de que este amor es verdadero.